Estamos con Oscar Trota en el gimnasio Ringo Bonavena. Oscar es un referente de esta institución y hace más de 57 años que se encuentra dando la vida por este deporte. Oscar, ¿cómo fue ingresar hace 57 años a este gimnasio? Lo vine cuando tenía cumplido 13, 14 años. Y miré acá y acá me quedé, estaban los hermanos Rago. Y me quedé, bueno, acá me hice boceador y acá seguí. Después trabajaba en el Banco Central y alternaba los entrenamientos con el Unapana. ¿Tuviste la oportunidad de acompañar a Ringo Bonavena? Ah, sí. Nos conocimos acá porque los dos vinimos el mismo año y diferente mes. Pero ya lo conocían en el barrio y bueno, después ya nos hicimos compañeros de gimnasio y viajamos juntos al sudamericano del 61. Y uno que salió campeón en el pesado y campeón yo en medio-mediano. ¿Cómo era el gimnasio Ringo Bonavena cuando vos iniciaste? ¿Y cómo es el gimnasio hoy? ¿Qué pasó en ese transcurso de tiempo? No, el gimnasio de hoy, de ese momento, tenía como 40 metros más largo. Se incendió, entonces se cortó a donde está ahora. Había dos chicos que eran al bañil y los hermanos Rago, levantamos la pared. Bueno, y rebocamos y ahí nos quedó este gimnasio que está muy bien. Pasando a la actualidad, el año pasado, el 2014, fue muy positivo por todos los resultados que tuvieron nuestros púgeles amateos. Entre ellos, Nico Andino, Chocles, Florencia Juárez. ¿Cómo ves la perspectiva de este 2015? Sí, aparte de esos tres, está Gómez, está este chico que recién hablé, no me acuerdo Solís, está Pablo Rodríguez, que es un goceador, está, bueno, ya no lo nombré Gómez, hay varios, hay varios que no recuerdo de este momento, pero calculando, más o menos que hay seis o siete más. ¿Y la perspectiva que vos ves con respecto a los resultados del año pasado, es un futuro positivo para estos púgeles? Por eso te digo, que hay, aparte de los que yo te nombré, hay cinco o seis que ya han peleado acá en el huracán y han ganado y están muy bien posesionados en la federación. ¿Qué le falta actualmente al gimnasio Ringo Bonavena para que pueda seguir creciendo? En elementos no, nada, por ahora tenemos seis donaciones de alguna bolsa, algo bueno, mejor. Siempre bienvenido. Bienvenido a un puchi, pero estamos, estamos bien. Aparte, vos fijate que hay mucha gente, así que estamos usando el anterrazo también para entrenar, si no, no podemos estar todos adentro. Y más con estos calores, peor todavía. Decime cuatro palabras que definan a Oscar Trota en el mundo del boxeo. Lo único, muy difícil que hable de mí, pero llevo muchos años acá, he estado en la federación dirigiendo la selección femenina, después me retiré yo porque era mucho trabajo, pero eso es, ¿cómo te puedo decir? Es mi vida. Vos fijate que tengo la rodilla rota y no falté, en los dos últimos años no falté nunca. Así que quiere decir que, y encima tengo problemas en mi casa porque vengo. Así que, nada, estoy muy conforme, estoy muy tranquilo, así que no, por ahora, vamos a esperar cuando me operen la rodilla a ver qué pasa. Las palabras de Oscar Trota, Huracán es mi vida, esto es lo que nos dejó esta entrevista. Estás viendo Huracán TV.